Buenas, soy Eduardo Medina y hoy, pues bueno, quiero quitarme una espinita que tengo clavada ya que en el gameplay que transmití de FIAR2 se me olvidó mostrar lo paso, aunque bueno, luego lo expliqué con palabras, pero no es lo mismo que mostré de forma gráfica, ¿no? Lo paso para hacer funcionar FIAR2 en Linux con Proton Steam Play. Sí, Proton, digamos, la reimplementación de Winner, Steam Play es más bien la característica de Steam que sirve Proton, pero bueno, a mí me da igual tomarlo por sinónimo, vamos, no le doy más importancia a ese tema. Bien, lo que quería explicar. FIAR2, de manera predeterminada, no funciona con Proton 513. El juego se inicia, pero después se cae. ¿Y por qué? Pues bueno, pues no sé por qué Proton 513 no inicia, digamos, el proceso de configuración del juego, o sea, instalar el DirectX, el Visual C++, y en fin, los componentes que todos los que hemos instalado juegos de Windows alguna vez, aunque ya sea a través de Proton o a través del propio Windows, pues hemos visto millones de veces, ¿no? Pues bien, ¿cómo arreglar esto? Pues lo que tenéis que hacer es seleccionar Proton 5.0. Seleccionáis Proton 5.0, o sea, activáis y forzáis el uso de una herramienta de compatibilidad para Steam Play. Seleccionáis, marcáis hecho, seleccionáis hecho, cerráis, e iniciáis el juego, y ya tendría que iniciarse la configuración del DirectX, el Visual C++, en fin, las cosas de Windows de toda la vida, y ya el juego tendría que arrancar. Una vez que se ha iniciado, pues ya podéis volver a la sección de compatibilidad, y si queréis podéis utilizar la 5.13, yo lo cambié haciendo tontería, lo he dejado en el 5.13, me funciona y ya está. Pero vaya, si queréis dejarlo en el 5.0, no tendría que pasar nada, ¿vale? Pues ya está, ya me he quitado la espinita que tenía clavada, y lo bueno de separar este vídeo, pues como no ejecuto el juego, puedo publicarlo bajo Creative Commons como un tutorial. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!